Música Nosotros somos la empresa de TUV, en Cientas, México, es una línea mexicana que está en Monterrey. Manejamos todo lo que es la línea, papelera, autobotens y empleados. Aquí nosotros vamos a presentar los Música, la diferencia de los Música, que tiene un poco gris y la línea, por ejemplo, que yo les presento, que muchos conocen, que es el 110. Esta tiene 12 milímetros, 18 y 24, 36 y 48 milímetros. Este es el uso general, la diferencia de los de Música, este más que uno viene curado, es un Música, es un papelero, es un escolar. Y en la línea autobotens la van ocupar para sostener el papel. Es un Música, es un papelero, es un papelero, y su figura es el papelero. O el ocupado, a veces, el lugar que deja el pegamiento, porque no somos remunerados. Este es el uso general, es un Música, que es un Música, que es un Música, que en la línea autobotens la van a encontrar en las presentaciones, de 129 y 126. Estos tienen aquí una vasilita, no van a conocer una vasilita, es la línea autobotens. Les soportan grados en temperatura, 100 grados, este les soporta 100 grados, 72 horas, exposición al sol. Es decir, es un Música, que 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 es un Música. Tiene dos exposiciones enormes de 15 minutos y hasta 150 grados. Si yo les conocen, si los proponen, lo pueden dejar enfascarar, pueden pasar al de estar de nosotros. Hay un carro ahí, ahí enfascado, lo pueden dejar horas, cuesta puntos de este enfascarador y lo retiran y no dejan ningún resfiro de pegamento. Lo pueden meter en el tinte, lo pueden dejar secar, pues lo pez, es sencillo, porque se llegue hasta el 130 grado. Viene de 18, 24, 36, 48 por 48 millones También lo pueden encontrar, es el 123X Lo pueden encontrar con 3 milímetros y 6 milímetros Tenemos aquí la Point Line Esta es la famosa línea con todos los arreglados Les gusta los flamas, les gusta los acabados Este viene de 1 octavo, 1 cuarto y medio Este material es dividido Si hay un carro que tiene exposición y están haciendo flamas Pueden participar y es debil Es maníaco, a los 80 grados se pueden hacer las formaturas Los arreglados Pues como repito, tenemos una línea 110 129 Y 126 La línea Es diferente Los arreglados Los arreglados Los arreglados Estamos trabajando en un programa que se llama SI Descapacitación entregar a los talleres Donde nosotros vamos a los talleres Desde 55 centímetros Hasta 2 metros 70 Esta es una cubierta plástica La cual viene con algunos chenconcitos Para que pueda tener la pintura En el momento en que se está trabajando En algún área del carro En algún esfumado La pintura va a poder penetrar Ya cuando queda detenida en la cubierta ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos de antemano que la pintura Pues por ser un material de solvente se va a cristalizar Después de algunas horas Obviamente que cuando se cristaliza se conviene y se lo va a dotar Cuando los maestros trabajan con el periódico Bueno, sabemos de antemano que el periódico está listo a base de solvente Entonces se sienta en contacto con el solvente Pues se empieza a sufrir, se empieza a despintar Y eso provoca que arreglamos los arreglados Trabajamos los dos cubiertas plásticas El papel tipo 525 Este plástico que también es el 525 El cual lo puede trabajar con mucha facilidad Ya se va a limpiar el P60 Lo que también yo no se pierde Que es con esa responsabilidad Esta cubierta plástica va a poder cubrirles casi 4 metros Lo que viene aquí es un carro de 4 centómetros Y nada más van a cortar en el área donde ustedes lo necesiten Para que se pueda pintar Y con la facilidad del margen Va a ser más rápido que pueda llevar ese acabado No, también trabajamos con un plástico Un mastil Con un plástico que se llama el P60 Esa es una cubierta, un plástico Que es lo que va a ser este Que se va a ocupar con lo que le llaman La famosa cola de rata ¿Lo han escuchado? Por lo que nosotros sabemos es que No es el material La famosa cola de rata es cara Todo lo que hacen ahora es meter este material En las gomas para que pueda penetrar en la pintura Y después hay un mejor acabado También trabajamos con lo que le llaman es que Es una pegamento de rata Que es sobrecapa Que está entre más calor haiga O más frío Va a tener mucho mejor Ya que está hecha Para una temperatura extrema Tanto frío o calor Para que le reitero Son 100% mexicanos A diferencia de las gomas Lo que es recomendable Muchas de las veces también es que Cheque la técnica técnica Para que ustedes puedan aprender Cuántas veces han preguntado De nuestros productos Aquí la cuestión es que ustedes Aprendan la diferencia de los mastik Porque ustedes lo ven en las tiendas Que ven muchos O no los conocen Lo vamos a decir Pusen el mastik A veces sale un palo Como este Y el tipo de mastik Están utilizando Por eso nosotros Como les digo Tendremos el 129 126 Y eso aporta dinero Aportadas solventes Temperaturas Al sol Tendremos toda la grama Y cuando camina el dinero Para pegar Si quieren alguna pregunta O ustedes O ustedes Si quieren llevarse En los catálogos Y que decirles que Fuera donde nos están Para que viera Cómo se maneja Realmente Es un panorama importante Que es mexicana Que está echando El problema Por orgullo Es el mercado De mexicana Es una cubierta plástica Que se había mencionado Hace ratito Ya la ventaja Que tiene este Es que ya viene Con un mastik Que es el tipo 529 Si ya viene con el mastik Incluido Este El más grande Abre 2 metros 77 Y esto les va a ayudar Muy bien Para cubrir Hasta lo que viene siendo Medio caro Medio económico Es una ventaja Aquí lo que tratamos Nosotros Es de que ustedes Conozcan nuestros productos Porque muchas de las veces Que más se da en la calle Con el opalanteo De que se está perdiendo tiempo En estar viendo el periódico Y que si le alcanzó Se pierde tiempo Y esfuerzo ¿No? Cosa que nosotros hacemos Cosa que nosotros Es que ustedes de alguna manera Los quedan ahorrando Esto es muy económico Un poco más de los otros Por 25 metros que trae, ustedes pueden ver la diferencia, porque si les ahorra, si es ahorrativo, aparte la presentación que ustedes tengan es que tengamos una mejor apariencia, de cómo se trabaja más profesional, esa es la idea, la idea como nosotros tenemos todos los beneficios, están a muy buen precio, los pueden conseguir en la pinta de pintura, y recomendables para ustedes. Y la verdad, lo que mucha gente se va a traer, porque no es un tallo de transferir pintura, que está listo, no es como cliente, va en su periódico, ya cuando ustedes ven en pequeños detalles, en acabados, en el momento de pintar, y el dueño del coche, el automóvil, le agrada, como están todos los cobrinos, y más que nada, también es tiempo, es tiempo que ustedes se van a lograr, todo lo que van a hacer. Primero, ¿de qué procede ese importante es el máscara? Procede ese y de dónde es el máscara. ¿De dónde está hecho? ¿Qué diferencia tiene el 110 a los demás máscara? Muchas gracias. ¿De qué está hecho el grupo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias. Ahora, a mí me gustaría que alguien de ustedes me dijera, de los que trabajan dentro de la palatería, ¿qué temperatura el kerpelle puede llegar a tener una lámina o el carro o me lo puse por el carro del carro. ¿Qué esperaba la creación? ¿Qué esperaba la creación? Creo que no sea la creación. Si es que hay interferencia, puede agarrar la lámina. Muchas gracias. Muchas gracias por participar con nosotros. Vosotros visiten los que están aquí en la biblioteca de UNICE. Acérquense de conocimiento. Si quieren algún catálogo aquí tenemos Pueden pasar con nosotros por aquí el catálogo